Tenga muy buenas noches, público presente, en esta segunda actividad que está realizando la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad San Martín de Porres, filial de Arequipa. Tenga buenas noches a los presentes. Buenas noches, ingeniero Huacasi, jefe de departamento. Buenas noches, ingeniero Rubén Francisco Agamara Tuco. Bien, vamos a hacer la presentación de hoy día de la conferencia, introducción al diseño geométrico y diseño de pavimentos aeroportuarios. El ingeniero Rubén Agamara Tuco, especialista en pavimentos, egresado de la Universidad Católica Santa María, como magíster en mecánica de suelos y geotecnia de la Universidad de Madrid, especialista en carreteras, caminos de alta montaña de la Universidad San Juan en Argentina. Ex-sugerente de construcción y mantenimiento de aeropuertos andinos, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar presente e impartir sus conocimientos con nosotros. Gracias, ingeniero. Puedo empezar. Gracias, ingeniero. Bueno, estimados, buenas noches. Voy a empezar con la presentación. Bueno, van a disculpar por la hora, pero son problemas técnicos que han habido. Entiendo que son temas estos de informática, pero no hay ningún inconveniente. Vamos a ganar un poquito de tiempo al inicio. Voy a hablar un poco de la introducción al diseño geométrico y diseño de aeroportuarios. Esto es parte del curso que desarrollo yo, Ingeniería de Pavimentos, en la Universidad Católica de Santa María. Bueno, el contenido que tenemos, voy a hablar en 13 puntos. En líneas generales, una introducción. Vamos a hablar de la introducción al diseño geométrico, pero vamos a enfocarnos después a los tipos de pavimentos y las consideraciones para el diseño y cómo podemos diseñar pavimentos aeroportuarios de manera, bueno, en esta presentación lo vamos a hacer de manera bastante reducida. Vamos a hablar de pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Entonces, vamos a tomar una introducción. Primero, ¿qué es un aeródromo? Y luego, ¿qué es un aeropuerto? Primeramente, para poder establecer las diferencias. Un aeródromo es un área definida de tierra o agua que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos destinada total o parcialmente a la llegada, salida o movimiento y movimiento en superficie de aeronaves. ¿Qué es un aeropuerto? Un aeropuerto es todo aeródromo en el que existen de modo permanente instalaciones y servicios con carácter público para asistir de modo regular al tráfico aéreo, permitir el aparcamiento y reparaciones de material aéreo y o recibir o despachar pasajeros o carga. Entonces, podemos tomar una idea final. Los aeropuertos son los aeródromos o son aquellos aeródromos públicos que cuentan con servicios o intensidad de movimiento aéreo que justifiquen tal denominación. Entonces, cogiendo la idea, un aeropuerto es todo el aeródromo, pero que tiene instalaciones permanentes y que tiene servicios permanentes. Puede ser llegada, salida de pasajeros o puede ser netamente de carga. ¿Estamos? Por ejemplo, ustedes se están enmoyendo. Entre Mollendo y Mejía hay una pista de aterrizaje cercana, por ejemplo, a esta playa de las rocas. Eso sería un aeródromo. No un aeropuerto. ¿Por qué? Porque no tiene instalaciones permanentes o instalaciones que puedan satisfacer algún servicio de tráfico aéreo, ¿no? Para lo que es pasajeros o carga. Netamente es puntualmente luz. Entonces, es un aeródromo. En cambio, acá en Arequipa lo que tenemos nosotros es un aeropuerto. Es un aeródromo, sí, pero ya coge la denominación de aeropuerto porque tiene instalaciones permanentes. Una vez que hemos entendido esto, todo aeródromo tiene lados. Así se denominan en la normativa. El lado aire y el lado tierra. ¿Qué es el lado aire? El lado aire es el área de movimiento de un aeropuerto y de los terrenos y edificios adyacentes o las partes de los mismos, cuyo acceso, ojo, está controlado. Entonces, nos habla de área de movimiento. ¿Qué es área de movimiento? Es la parte del aeródromo que hay de utilizarse para el despegue, aterrizaje o rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y la plataforma. Entonces, el lado aire, en resumidas cuentas, es el área que está controlada para el acceso, donde se da todo el movimiento de las aeronaves, despegue, aterrizaje y rodaje. Y el lado tierra. ¿Qué es el lado tierra? Es el espacio del aeropuerto donde se efectúa la operación aeroportuaria, que gira en torno de los pasajeros y sus necesidades. O posterior desembarque de las aeronaves. Son las instalaciones del terminal con acceso público. Por lo tanto, vamos a ver esta diapositiva. Tenemos al aeropuerto de Arequipa. Cuando ustedes llegan al aeropuerto de Arequipa, todas las vías de acceso al aeropuerto, la playa de estacionamiento, la misma terminal donde ustedes hacen su check-in, suben, hacen sus controles y están esperando en la sala de espera antes de embarcarse. Todas esas zonas se denominan lado tierra. Son accesos públicos, cuasi controlados en las zonas donde ya tienen acceso a las salas de espera. Eso es el lado tierra. Y el lado aire es el que se destina a las aeronaves. Por ejemplo, la pista de aterrizaje, las calles de rodaje, que son las que conectan la plataforma con la pista. Y la misma plataforma, que es donde se produce el embarque o desembarque de pasajeros. Ya sea remota, una posición remota o una posición a través de un puente de embarque. ¿Por qué estamos tomando esto? Porque nosotros tenemos que diseñar pavimentos aeroportuarios en el lado aire. Y pavimentos viales en el lado tierra. ¿También existen pavimentos viales en el lado aire? Sí, también existen. E incluso hay tramos mixtos. Hay tramos viales que cruzan calles de rodaje. Es decir, que son pavimentos mixtos y hay que diseñar también de manera mixta. Ese es el aeropuerto de Arequipa. El aeropuerto de Lima, vean. El aeropuerto de Lima, si es que vemos acá, tenemos la pista principal, todas las calles de rodaje que conectan hacia la plataforma. Y vean, hay una calle de rodaje, una calle de salida rápida, que va hacia una zona de carga, que cruza, vean, un tramo vial. Entonces también hay que diseñar en el lado aire pavimentos viales y pavimentos aeroportuarios. En el lado tierra solamente diseñamos pavimentos viales. Este es el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, vean. Ya tiene configuración de tres pistas, vean. Tres pistas. Obviamente las pistas son rectas, que se van interconectando entre ellas. Y también tienen las calles de rodaje y la plataforma. Entonces, ¿qué estamos viendo? Las pistas son la zona exclusivamente para el aterrizaje y despegue. Las calles de rodaje son las que interconectan la plataforma y la pista, que sirven para el rodaje, entre comillas, de las aeronaves, ya sea para despegar o para descargar. Y la plataforma es donde las aeronaves llegan a descargar o embarcar pasajeros o carga. Acá, como ven, en Buenos Aires hay tres pistas. Se conectan a través de sus calles de rodaje y llevan hacia la plataforma. Este es el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Barajas. Tiene sus cuatro pistas, sus calles de rodaje y su conexión hacia las plataformas y las terminales. ¿Cómo es que se logra la distribución entre calles de rodaje y cómo se da la distribución entre las terminales? Esa parte se amarra mucho en la ingeniería con la arquitectura. Los arquitectos diseñan las terminales en función de la operatividad de los pasajeros y los tiempos más cortos en que los pasajeros puedan llegar de un punto hacia otro. ¿No? Y eso va en configuración con los ingenieros que diseñan toda la parte del diseño geométrico del lado aire, las pistas y las calles de rodaje, para que conjuguen. Pero también, es desde el punto de vista arquitectónico, para el lado tierra con respecto al lado aire. Pero el lado aire, la pista principalmente tiene que tener una configuración con respecto a la operación. Yo no puedo colocar una pista de aterrizaje en el sentido o en la dirección que a mí se me vea por más conveniente. No. Yo tengo que orientar las pistas principalmente a dos configuraciones. Al viento que hay en la pista y los obstáculos que pueda haber en los exteriores del aeropuerto. ¿Ok? Entonces, ¿qué normativa nosotros tenemos para el diseño geométrico? La normativa nacional la maneja el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC. Como para carreteras también tienen al MTC, también se tiene para aeropuertos. Para carreteras lo maneja la Dirección General de Ferrocarriles y carreteras. Que un grupo, llamémosle el Gran Ministerio del MTC, ¿no? Y la parte de aeropuertos lo maneja la DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué de primero vamos a tomar en consideración para la pista? Su tamaño, su longitud. Su tamaño, su longitud. Entonces, yo tengo que clasificar primero a mi aeropuerto. ¿Cómo lo clasifico? Lo clasifico a través de letras y lo clasifico a través de números, letras y números. Los números son los números de clave y las letras son letras de clave. Vamos a ver, por ejemplo, un aeródromo que tiene el número de clave 1A, significa que la longitud de campo de referencia de la aeronave, es decir, la longitud que tiene en vista de la pista de la aeronave para el despegue, es menos de 800 metros. Y recibe la letra A por el ancho, el ancho de la aeronave. La envergadura, ¿qué es la envergadura? La envergadura de la aeronave, la tenemos aquí. Vamos a borrar esto. Perfecto. La envergadura de la aeronave es la distancia que existe desde punta de ala hasta punta de ala. Esa es la envergadura. Entonces, si vemos acá, la envergadura hasta 15 metros. Y la anchura exterior entre las ruedas del tren de aterrizaje principal, hasta 4.5 metros exclusiva. Entonces, nosotros ya tenemos que, esta parte es ya la parte económica, la ingeniería, ¿no? El análisis de demanda. Así es como cuando ustedes hacen un diseño de pavimentos viales, tienen que analizar todo el tráfico que va a venir. Si es una carretera nueva, el tráfico existente, el atraído, el generado, desarrollado, lo mismo también tenemos acá. ¿Cuántas aeronaves van a venir a mi aeropuerto si es que yo lo pongo en funcionamiento? ¿Y qué tipo de aeronave, no? Entonces, acá tenemos un Airbus 320, por ejemplo, son los típicos, una aeronave típica, que llega acá a Arequipa, hay varias aerolíneas que manejan este tipo de aeronaves. Vean, este tiene una envergadura de 34.10 metros de punta a punta y nos dice también la tablita anchura exterior de entre las ruedas del tren de aterrizaje principal. Se está refiriendo a la anchura que existe en el tren principal, 7.59 metros. ¿Cuál es el tren principal de una aeronave? ¿Y cuál es el tren de diseño para pavimentos? El tren de diseño es el tren posterior. El tren de nariz es el que se encuentra aquí adelante. Aproximadamente, dependiendo de los modelos, de los modelos normales, más o menos el tren de nariz carga el 5 o 7% del peso total de la aeronave. Y el tren principal que va a la altura de las alas carga el 95 o 93%, dependiendo del modelo, ¿no? Pero en promedio va por ahí. Entonces, el tren principal es el trasero, el que va a la altura de las alas, y acá tiene 7.59. Entonces, si nosotros, quisiéramos, por ejemplo, estamos diseñando una pista para un Airbus 320, yo tengo envergadura envergadura desde 15 hasta 24 metros, ¿no? Desde 24 metros hasta 36, sí. Estaría alcanzando en una, esta aeronave en la tipo C, y la anchura exterior tiene 7.59. Entonces, de 6 a 9 metros. Perfecto. Entonces, si yo quisiera colocar una aeronave, un Airbus 320 en mi aeropuerto, mi pista, o mi aeropuerto, tendría que clasificarlo primero con letra de clave C. Luego, el número de clave lo da cuánta longitud necesita la aeronave para el despegue, y eso lo define el fabricante. Eso lo define el fabricante. Normalmente, una aeronave Airbus 320 requiere más de 1.800 metros. Entonces, si quisiéramos diseñar un aeropuerto para esta aeronave, nuestro aeropuerto tendría que tener su clave 4C, como mínimo. En función a la clasificación, es que yo escojo después todos los demás valores para el diseño geométrico. Su equivalente es cuando ustedes escogen su norma de diseño geométrico, su DG 2018, y ustedes escogen la velocidad directriz y la categoría de la vía, ¿no? La categoría de la vía para escoger la velocidad directriz. Y todos los parámetros, en planta, en sección, en perfil, dependen de la velocidad directriz, ¿no? Y del vehículo de diseño. Lo mismo acá. Voy a escoger la aeronave de diseño, voy a clasificar, y en función a esa clasificación, yo determino todos los demás parámetros. ¿Estamos? Entonces, con eso defino, primeramente, la clasificación del aeropuerto. Por ejemplo, nos dice pistas. Con eso ya tengo la clasificación ahora. Número y orientación de las pistas. Si es que se habrán dado cuenta, las pistas tienen números en los extremos, unos números pintados en los extremos. La orientación de las pistas, o el número que tienen, es con respecto al azimut, con respecto al norte magnético. Entonces vemos, el número y orientación de las pistas, si bien es cierto, están asociados a la orientación que ha recibido con respecto al azimut, con respecto al norte magnético, pero ¿cómo ha recibido ese azimut? Ha recibido cuando el coeficiente de utilización del aeródromo no sea inferior al 95% para los aviones que el aeródromo está destinado a servir. ¿Pero qué es el coeficiente de utilización del aeródromo? El coeficiente de viento. Significa que el 95% del tiempo, el viento debe estar de acuerdo a las condiciones de despegue y aterrizaje. El viento no debe ser cruzado, como se dice. Si en Arequipa tenemos viento cruzado perpendicular a la pista, más del 95% de tiempo, esa orientación no la podemos aplicar en la pista. Para eso, en los estudios de ingeniería, para una pista se hace una rosa de vientos y se estudia cuáles son los vientos comunes a lo largo de un análisis estadístico de años. Entonces, si tengo los vientos comunes en las direcciones, yo puedo orientar mi pista de noreste a sureste, dependiendo de cómo tenga el coeficiente de viento. ¿Estamos? Entonces tenemos la pista. Ya sabemos qué categoría es. Ya sabemos qué categoría es. Y también sabemos que depende del coeficiente de viento. Pero me preguntarán, ¿y en los casos que tengo estas pistas? Bueno, cada pista tiene su coeficiente de uso durante el día, que depende del coeficiente de viento. También. Bien. Otra consideración que hay que tomar para orientar primero la pista es la superficie limitadora de obstáculos. La superficie limitadora de obstáculos es una superficie virtual. No existe la superficie de manera física. Es una superficie virtual en la cual se va dando una, vamos a ver una vista en 3D. La pista es esta de acá abajo, acá en plomo. Sobre esta pista, sobre esta pista se genera todas estas superficies en tres dimensiones. Una superficie de ascenso y de descenso, una superficie de transición, una superficie horizontal y una superficie cónica y una superficie de aproximación. La superficie de aproximación es cuando las aeronaves van a ingresar. ¿Estamos? Por lo tanto, esta superficie que se genera a lo largo de una pista no debe ser invadida por ningún obstáculo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la superficie limitadora de obstáculos del aeropuerto de Arequipa, por ejemplo. Acá lo ven al MISTI. Entonces, vean, toda la zona que está en café oscuro, toda la zona que está en café oscuro, así acá a la derecha, son elementos que invaden a la superficie limitadora de obstáculos. Es decir, que esos cerros que ven ahí están invadiendo, están invadiendo el, a nuestra superficie limitadora de obstáculos. Por eso Arequipa, si ustedes viajan, me imagino, con bastante periodicidad, siempre aterrizan del lado de Lima hacia Arequipa, ¿no? Siempre en este lado. Cuando aterrizan, en el otro sentido, lo que hace la aeronave es dar la vuelta a toda Arequipa e ingresar por la otra pista, la pista que se encuentra aquí, pegada al MISTI, ¿no? Pero no puede despegar. ¿Estamos? La longitud o el lado, la orientación de la pista que está consignado para aterrizaje y despegue, es el lado que mira hacia el norte, ¿no? Entonces, con eso también oriento la pista. ¿Qué pasa si mi coeficiente de viento me sale muy bien, ya tengo la orientación, pero cuando aplico el SLEO, esta es una vista de esta superficie en dos dimensiones, pendientes de 14.3, la de transición, coge una cota a partir de los 45 metros y se genera luego la siguiente, la superficie pónica. Entonces, si orienté mi pista, pero yo tengo muchos obstáculos, no voy a poder construir mi pista, ¿no? Porque los obstáculos van a hacer que sea un peligro para mis aterrizajes o mis despegues. Este es un perfil longitudinal de la pista de aterrizaje. Aquí está el, este lado, es el umbral 10, es el lado con el que aterrizan, con los que vienen hacia Lima, llamémosle, es este, el umbral 10 es este, y este es el umbral 28, ¿no? Y acá empiezan todos los cerros, ¿no? Esto es un corte que se le ha hecho al, si yo he hecho un corte, un corte al, ¿dónde estás, lapicito? Si yo hago un corte en este sentido, en este sentido a la pista, voy a tener todo esto, ¿no? Voy a ver, voy a tener esta sección transversal, ¿no? La, vean, acá nos dice, ojo, la aproximación visual para aterrizar en el lado hacia el MISTI es de 2.5 grados, ¿no? Es de 2.5 grados. Pero la aeronave no aterriza de manera directa, no le da la vuelta a la ciudad para hacer esto. Bueno, entonces ya tengo la orientación en función del viento y en función de la superficie limitadora de obstáculos. Entonces vamos a ver la anchura de las pistas. Acordémonos, nuestro aeropuerto lo clasificamos como clave 4, 4C. Entonces cojo en esta tabla la clave 4 y la letra C, 45 metros de ancho como mínimo, debe ser nuestra pista. Y efectivamente Arequipa, que tiene categoría 4C, tiene 45 metros de ancho. Escogí el ancho de la pista. Las pendientes longitudinales. Las pendientes longitudinales de las pistas deben estar en 1% cuando sea clave 3 o 4 o 2% cuando sea clave 1 o 2. Clave 1 o 2 son aeronaves más pequeñas, claves 3, 4 son aeronaves más grandes. Entonces por el lado de la seguridad también. En ninguna parte de la pista se debe exceder en 1.25% cuando el número de claves sea 4. Ya nos parametriza, así como nos dan los parámetros en la DG 2018, también nos da parámetros la norma. Los cambios de pendiente longitudinal. ¿Pueden haber curvas verticales en una pista de aterrizaje? Sí, sí pueden haber, pero hay que respetar estos cambios de pendiente. Nosotros trabajamos curvas paraboloides en función de parábolas en el diseño vial. Poco utilizamos curvas verticales circulares, ¿no? En el aeropuerto sí es recomendable trabajar mejor con curvas, bueno, circulares, ¿no? El efecto de la parábola es para disminuir el coeficiente centrífugo, ¿no? Las pendientes transversales. Igualmente para nuestro aeródromo tipo C tenemos el 1%, es decir, el bombeo, ¿no? El bombeo de nuestra sección transversal de la pista. Seguimos. La anchura de las calles de rodaje. La anchura de las calles de rodaje también dependen de la clave de la aeronave. En nuestro caso, 15 metros si la calle de rodaje está prevista para aviones con base de ruedas inferior de 18 metros. 18 metros si la calle de rodaje está prevista para aviones con base de ruedas igual o superior a 18 metros, ¿no? La clave de aeronaves más grandes va a pedir mayor amplia de calle de rodaje, ¿no? ¿Por qué la calle de rodaje no es tan ancha como una pista? Porque obviamente la pista debe haber la suficiente anchura para cualquier maniobra que pueda hacer la aeronave en aterrizaje o despegue. En cambio la calle de rodaje en términos de velocidad va controlada a la aeronave. Sigamos. Pendientes transversales. La anchura de las calles de rodaje que ya vimos. También hay que diseñar sobreanchos en las calles de rodaje, ¿sí? Que está en función de las, de la aeronave, ¿no? La aeronave de diseño. También hay que diseñar los sobreanchos en las curvas, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, tiene curvas. Tiene dos calles de rodaje y tiene sus curvas, ¿no? Su curva en esta zona y esta es la calle de rodaje Bravo, esta es la calle de rodaje Bravo 1, ¿no? Lima también tiene sus curvas, ¿no? Entonces también hay que diseñar estos sobreanchos. Las pendientes de la calle de rodaje 1.5 cuando sean clave CD o 3% pero no hay más pequeñas. Cambios de pendiente longitudinal también. O sea, la aeronave no puede subir este 2%, por ejemplo, ¿no? Nos dice la pendiente longitudinal de una calle de rodaje no debe exceder el 1.5%, ¿no? Nosotros en carreteras le damos 7%, 8%, tercera clase le damos hasta 12%, ¿no? 1.5%, por ejemplo, la zona donde voy a ubicar también el aeródromo tiene que ser una zona relativamente plana, ¿no? Para evitar el movimiento de tierras. Luego también hay que diseñar la señalización. La señalización depende mucho de las distancias declaradas que tiene la pista. Si bien es cierto, la pista tiene, por ejemplo, para una aeronave, un Airbus 320, nos pide 1.800 metros como mínimo a nivel del mar, a mayor altura la pista tiene que ampliarse más. Se hacen correcciones en el diseño para la longitud de pista. ¿Por qué? Porque el aire es menos denso, ¿no? Al ser el aire menos denso, las alas que soportan el peso de la aeronave necesitan aire denso. Por eso que a mayor altura las pistas son más largas. Culiacca, por ejemplo, tiene 4.200 metros, ¿no? Arequipa tiene 2.800, Lima tiene 3.500, pero no por un tema de que, de que, del aire, de la densidad del aire, sino que también atiende aeronaves más grandes, ¿no? Tacna tiene 2.500 metros, ¿no? Y recibe casi las mismas aeronaves que Arequipa. A mayor altura requiere mayor longitud. Y obviamente la señalización también hay que diseñarla. ¿Cómo diseñarla? Como esta es una parte introductoria, yo los invito a que revisen el manual de diseño es la RAP 3.14, que la pueden encontrar ustedes de manera libre. Entran a la página del MTC, ponen RAP 3.14 y pueden entrar y pueden leer. Ahí está todo el manual de diseño, ¿no? Se basa en las normas OASI, ¿no? Que son normas internacionales. Las normas más actuales, llamémosle entre comillas, las que siempre están en revisión es OASI, ¿no? OASI es la organización internacional que maneja todas las DGACs de todo el mundo. Y el organismo nacional es la DGAC. Ahí tienen tramos de pendiente longitudinal, ¿no? Este es el aeropuerto. Este es un aeropuerto. Este es el de... Tiene 1, 2... Este es el de Tacna, si no me equivoco. Es el de Tacna. Tiene una curva vertical, ¿no? Es tanta la diferencia, vean. Arequipa, por ejemplo, tiene como 23 metros de diferencia entre punto y punta de... Entre extremo y extremo de pista, ¿no? La diferencia de cota es fuerte, en realidad. Con pendientes bajas, ¿no? 1.5. El movimiento de tierras también es bastante fuerte cuando se trabaja en aeropuertos. También hay que diseñar las plataformas. Las plataformas tienen que tener tamaños adecuados para la aeronave de diseño. Hay que diseñar también todos los puestos de estacionamiento. Y si es que tienen también puentes de embarque, ¿no? Ustedes habrán visto todas estas líneas que se dan en la plataforma, también se diseñan, ¿no? Hay que cumplir distancias declaradas, zonas de frenado, zonas de ingreso de vehículos. En la plataforma se da también movimiento de vehículos, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, un puesto de estacionamiento. Es un puesto de estacionamiento que tiene todo este cotamiento. El puesto de estacionamiento 1, por ejemplo, puede recibir en la plataforma aeronaves Airbus 320, 319, Embraer 190, Boeing 737-200, 300-500, 1CJ-200, ¿no? Este es, si mal no recuerdo, este es el aeropuerto de Arequipa. Es el diseño que se hizo para el aeropuerto de Arequipa. De la plataforma puede recibir distintos tipos de aeronaves, sí. Si no, veamos estos aeropuertos ya internacionales, ¿no? Veamos barajas, veamos plataformas, ¿no? Distintos tamaños de puestos de estacionamiento para albergar aeronaves. Ezeiza, vean Lima, ¿no? Distintos tamaños de aeronaves. Y se diseñan, ¿no? Una vía dentro de la plataforma tiene que cumplir una distancia mínima con respecto a las aeronaves estacionadas. Hay que seguir al pie de la letra el manual de diseño para hacerlo cumplir. Y obviamente, ¿no? No es simpático que una aeronave choque contra otra aeronave, ¿no? Porque es lecatombe. En fin, luego, después del diseño geométrico de haber establecido todos los criterios de la norma de la RAP314, ya nos vamos viendo un poco la parte estructural, ¿no? De pavimentos. En función a los anchos de diseño, 45 metros, vean. También hay vermas, pero en la terminología aeroportaria se denominan márgenes. Y las franjas. También las franjas tienen que ser niveladas. Y los criterios de diseño, bueno, las capas también tienen sus diferentes formas para diseñar, ¿no? Esta es una pista. Esto es una calle de rodaje. Vean que tiene, por la configuración topográfica, tiene un bombeo en un solo lado, ¿no? El bombeo en un solo lado. Tiene 23 metros, ¿no? Sus diferentes capas. Hay que tener bastante cuidado. Y eso les digo por experiencia. Por ejemplo, para los que van a trabajar, van a hacer topografía, van a construir. Como la pista de aterrizaje lleva una pendiente de 1.5, menor a 1.51. En las intersecciones con las calles de rodaje, que también tienen pendientes máximas de un 1.5%, como son pendientes mínimas, bueno, no mínimas, no mínimo 0.5, pero son pendientes bajas, hay zonas en las cuales son tan planas que se dan en posamientos de agua. Principalmente eso se da en las intersecciones entre elementos. Cuando tengan ese problema, revisen bien el diseño, el diseño topográfico, ¿no? Esta es una intersección de una pista, la pista va en este sentido, en el sentido que estoy pintando, y la calle de rodaje es la que ingresa hacia la izquierda, ¿no? Entonces vean la configuración de las curvas de nivel. Vean la configuración de las curvas de nivel, ¿no? Es una calle de rodaje, vean cómo las curvas de nivel, esto fue una nivelación que se trabajó con bastante precisión, ¿no? Entonces, vean las curvas de nivel como unas con respecto a otras son bastante amplias, no es que estamos trabajando a nivel de centímetros. El empozamiento se daba justamente en la zona donde voy a pintarles ahora. El empozamiento se daba en esta zona. Entonces el agua demoraba en salir hasta que alcanzaba una mayor pendiente, ¿no? 1% más o menos. Y acá se iba. Se iba en este sentido. Entonces en las intersecciones tengan bastante cuidado con la parte topográfica para sus diseños. Bueno, regresando ya, o entrando, ya dejando el diseño geométrico y entrando pavimentos, los tipos de superficie de rodadura, ¿no? En el lado aire, que ya lo conocemos, para aeronaves tenemos una pista de aterrizaje, cadena de rodaje, plataforma. Para los vehículos tenemos vías de acceso, perimetrales, vías de servicio. Como les decía, el lado aire puede tener pavimento portuario como pavimento vial y mixto. En el lado tierra simplemente tenemos vías de acceso, plazas de estacionamiento, las de carga, ¿no? Para tráfico vial. Entonces hasta acá, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien tiene una preguntita? Porque ya vamos a salir un poco al diseño geométrico y vamos a entrar al diseño de pavimentos. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No? ¿Todos van bien? ¿Se está entendiendo? Bueno, hagamos una pausa activa de cinco segundos. Estiremos los brazos, estiremos las manos. Parémonos. Parémonos porque cansa estar sentado. Más ahora en esta época en la que estamos. Bueno, sigamos entonces. Buenas noches. Sí, buenas. ¿Escuchan? Sí, sí le escucho. Muy buenas noches. Felicitarle por la exposición. Y quisiera que me aclare. Tengo una cierta duda con respecto a las curvas que se está dando. Bueno, nosotros cuando hacemos diseño geométrico de carreteras, conocemos el ángulo de peralte. Con respecto a aeropuertos, ¿existe ese ángulo de peralte o con otro nombre no conocemos? No, trabajamos con el bombeo. El ángulo de peralte, lo que se realiza en las curvas. Claro. Se puede peraltar en una curva, en una curva por un lado, para una calle rodaje. Pero ese peralte no va a ser más que el ángulo de bombeo. Bueno, podríamos girar o transicionar los ejes para que llegue al máximo de 1.5 o 2, dependiendo de la categoría. Pero no nos espera el tamás. ¿Por qué? Porque la aeronave va a velocidad controlada. Me refiero a velocidad controlada, a que no va a 300 kilómetros, no va a 100 kilómetros, no va a 70 kilómetros. Va normalmente a 30 kilómetros, 40 kilómetros por hora. Y en el caso que cuando, nosotros sabemos que cuando se hace una edificación, existe en Napa Freática, hacemos el caso de drenar. Y en el caso de, para hacer los aeropuertos también, hacemos lo mismo de drenar o existe otro método. No, en la parte de la geotecnia sí es la misma, ¿no? Es la misma, hay que sacar el agua como sea de la estructura. Hay que sacar el agua. Yo esa parte la voy a tocar más adelante en lo que es subrasante, ya para pavimentos. Pero está, sí. Mi última duda es, en el caso, si se puede, con respecto a la pista de aterrizaje, ¿puedo construir un túnel por debajo para evacuar, para hacer un acceso vial? ¿Se puede hacer por abajo un túnel? Sí. Un bypass por decir... Ya. En realidad, por seguridad, ya no desde el punto de vista de diseño, por seguridad operacional, no. No se puede. Porque, uno, que la pista debe ser una zona que nadie puede ingresar, debe ser de acceso controlado. Alguien de la autopista, o del túnel, que se quiera meter a la pista, tendría que ser bien controlado. Ahora, dos, el túnel tendría... Si es que vemos acá... Si esta es la pista, por ejemplo. En la pista, además de la pista de aterrizaje propiamente dicha, existe la franja. La franja, que es un terreno que tiene 150 metros a cada lado del eje de la pista, que es intangible. Que es intangible. Entonces, si hay un túnel o hay algo que pase debajo de la pista, sí podría pasar debajo, pero lejos o fuera de esta zona intangible, los 150 metros. Hacia cada lado del eje. ¿Por qué? Porque también sería... Sería también parte de la... Esta autopista no tendría que infringir la superficie limitadora de obstáculos. Uno. Y dos, que tampoco la gente no podría venirse acá, ¿no? Esto, más que todo, la seguridad profesional siempre se ha dado, pero empezó o se tuvo mucho mayor cuidado de accesos de personas desde que pasó el evento de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Cuando pasa ese evento, uno antes podía ir al aeropuerto y podía despedir a sus familiares porque se iba al balcón del aeropuerto. Y ahí los despedía, veían cómo se subían. Pero una vez que pasa lo de las Torres Gemelas, la normativa internacional dijo que ya no debe haber contacto entre las personas del lado aire y el lado tierra. Es por eso que a partir de esa fecha todos los aeropuertos cerraron sus balcones, cerraron sus ventanales y ya no había ese acceso, ¿no? Eso es, señor. Pero sí, sí se podría, siempre y cuando esté fuera del área de seguridad de la pista. ¿Y con respecto a los curados que se da, los parches que existen en la pista de aterrizaje, ¿es el mismo que se da con respecto a las vías que transitan los vehículos o otro tipo de material utilizan? ¿Curado se refiere a qué? ¿Curado...? No, a los parches, los parches cuando hay un desgaste del pavimento. Sí, sí, se trabajan todos en caliente, no se trabajan con mezclas en frío. Ya, perfecto. Y con respecto a lo que... Existió una tesis e indicaba que se podía hacer pavimento con vidrio molido. Y la realidad no conozco, pero ¿los neumáticos de los aviones no lo malogran o pueden ser aferidos normalmente? A ver, sí, en la universidad, en la Santa María, se hizo una tesis de adoquines con vidrio molido. Lo que pasa es que nunca le... Bueno, por ahora no podría usted construir. ¿Por qué? Porque no está especificada en la normativa para aeropuertos las mezclas con vidrio. Nunca podría hacerlo, hasta que se apertura la especificación. Ahí está, muchas gracias. Pero sí, hay investigaciones con eso. Nosotros enfocamos más ese tipo de adoquines, pero para uso arquitectónico, no tanto para uso vial. O también para uso peatonal, ¿no? Ahí enfocamos esa investigación. Bueno, sigamos. Me quedé, entonces, ya en tipos de pavimentos. Entonces, en el lado aire, para las aeronaves, para todo lo que es tráfico de aeronaves, vamos a tener pavimentos flexibles o pavimentos rígidos. Y para los vehículos flexibles, rígidos u obra básica. Obra básica me refiero a nivel de afirmados. En algunos aeropuertos se han dado casos de utilizar pavimentos de adoquín. Todavía no está normado el pavimento de adoquín dentro de los aeropuertos, dentro del para el uso de aeronaves. Pero he visto algunas experiencias que se han hecho en plataformas. Obviamente no en pista. ¿Y por qué no sería peligroso en pista? Porque puede fallar el pavimento, puede salir un pedazo de adoquín. Y el principal problema es que si están en despegue, todo lo que puede entrar a la turbina le va a hacer daño. Entonces, imagínense, están ustedes corriendo para despegar y se mete algo a la turbina y, bueno, así pasan los accidentes, ¿no? Por eso que todavía los adoquines no están en el lado de la pista. Pero sí hay experiencias empujadas. Pero, como les digo, no hay normativa todavía que nos digan. Las plataformas pueden ser del equipo. Por eso que tampoco le he puesto. En el lago Tierra, sí, como es un diseño vial, sí hay flexibles, rígidos, articulados, ¿no? Incluso afirmados dependiendo de qué tan desarrollado está el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto, por ejemplo, de Tocache, por ejemplo, tiene aeropuerto, ¿no? Pero sus accesos, todavía algunos los tienen a nivel de afirmado, ¿no? Porque no hay tanto movimiento en el recuerdo. Pero sí la pista, pues, en la asfáltica, esa pista ahora es a nivel de pasto todavía. Pero esos son pavimentos que no, o sea, no toco ese tipo de pavimentos porque yo más me enfoco al diseño ya de estructuras, ¿no? A nivel de pasto simplemente nivelas y colocas pasto. Además que esos son aeropuertos para naves pequeñas. Los principales estándares. ¿Quiénes nos reglamentan? En el lado aire nos reglamentan la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. La OASI, que es la norma americana. Y la DGAC en Perú, que, por ejemplo, vimos la norma RAP, ¿no? El alcance. La OASI nos ve diseño, operación y planificación de aeropuertos. La Federal Aviation. La Federal Aviation es el MTC, señores, de Estados Unidos. Esa sería su analogía más cercana. Pero lo que pasa es que Estados Unidos es un estado federal. Nosotros no somos federales. Pero esa sería más o menos la analogía. Así como existe la Federal Highway Administration, que es la entidad americana para carreteras, también existe la Federal Aviation Administration. Y los americanos tienen, sí, bastante desarrollada su parte normativa, ¿no? En lo que nos respeta a nosotros, análisis de dimensión y diseño de pistas, de aterrizaje. Pero sí, los americanos norman todo. Y yo les digo, porque yo estoy suscrito a FA, y sin mentirles, a la semana me llegan como tres correos de actualización de normas, ¿no? Norman todo. Desde el punto de vista eléctrico, civil, capacidades, electromecánico, todos los reglamentos. También avanzados los americanos en ese sentido. La DGAC, que tiene normado hasta ahora diseño de operación y planificación de aeropuertos. En Perú todavía no hay norma de diseño de espesores de pavimentos. La DGAC todavía no lo hay. OASI tiene lineamientos. Pero más nosotros nos vamos al diseño que nos proporciona la Federal Aviation Administration. Eso es en el lado aire. En el lado tierra, bueno, ustedes ya saben, tienen a AASHTO, tienen al Instituto del Asfalto, tienen a la PCA, tienen métodos mecanicistas, tienen métodos empírico-mecanicistas. Bueno, el AASHTO, la guía empírico-mecanicista de AASHTO, pueden trabajar bajo deflexiones con CAMPAVE, AASHTO 93, las normas que tienen ustedes en el Ministerio de Transportes, la CG 2003, el Manual de Suelos y Pavimentos, y también el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no?, para pavimentos urbanos. El lado tierra es lo más, llamémosle, lo común que sucede en toda la ciudad, ¿no? El lado aire sí tiene una perspectiva diferente. Bueno, vamos a hablar de las consideraciones para el diseño. Ya hablamos de diseño geométrico, ya más o menos sabemos cuáles son las estructuras, cómo se dimensionan. Vamos a hablar del suelo de fundación, ¿no? Y vamos a ver fallas en pavimentos, vean. También hay piel de cocodrilo en los aeropuertos, y mucho más, porque cuáles son que la piel de cocodrilo son fallas por fatiga. Entonces tienen pistas, vean. Vean esa fotito linda de piel de cocodrilo, ¿no? Ya esos bloques se están saliendo, y es más peligroso todavía en aeropuertos. ¿Por qué? Porque al tener piel de cocodrilo, el mismo efecto de la turbina hace de que haya succión o haya expulsión. Como esto, por ejemplo. Vean esa foto. Era un parche que se fisuró, pero hubo una conjugación entre tránsito y turbina que todo el material salió por efecto de la turbina hacia atrás. Por suerte no ingresó a la turbina, por suerte. Pero vean, toda esa cantidad de fot se llama en aeropuertos. También hay que tener en consideración el clima, ¿no? Este es el aeropuerto de Juliaca, vean. Una granizada. Piel de cocodrilo. Agüellamientos. Vean, entró una aeronave que no se esperaba de mayor peso, y causó esto, ¿no? También se dan agrietamientos. Y hay que tratar esto también. Y es una conjugación entre la subrasante y la estructura del pavimento. Acá vemos, me preguntaba hace un rato el señor sobre cómo se trabajan los baches. Bueno, los baches no son como los trabajan en ciudad, ¿no? Los baches acá son los baches, y hay que ser el bacheo. Mínimo estamos hablando de un metro cuadrado de bacheo. Se hace todo ese corte, los baches siempre tienen que ser cuadrados, esa es una recomendación. Se hace el riego de liga. Tanto en las paredes, en la imprimación. Que se ha tocado la imprimación, hay que reponerla. Pero todo esto hay que hacerlo en una noche. O en horas, porque el aeropuerto no puede parar. Entonces hay cuadrillas especiales para esto. Y es por eso que trabajan mezclas asfálticas en caliente. Las mezclas asfálticas en frío no sirven. No sirven. Vean nivelaciones. Y además que vean los cortes, el mínimo, el espesor de un pavimento aeroportorio es 10 centímetros. Entonces, no lo van a mandar a la cuadrilla de bacheo con sus barretas a excavar 10 centímetros de mezcla asfáltica, ¿no? Porque se van a demorar dos días en hacerlo. Acá se trabaja ya con equipo mayor. Vean los rodillitos trabajando bacheos. Como también son capas de 10 centímetros, saben que las capas asfálticas normalmente se colocan en no más de 5 centímetros para que termine compactado en 5 centímetros. Entonces hay que hacer dos, tres capas dependiendo, ¿no? Ahí está nivelando la segunda. La primera capa está colocada, está nivelando la segunda capa. También puede haber estabilizaciones puntuales. Ese es un bacheo, pero es un bacheo que se hace con estabilización también. Acá tenemos problemas, se ve claramente, vean cómo el material está húmedo, ¿no? Entonces lo que se hace primeramente es estabilizarlo con cal para que... Son bacheos provisionales para que pueda estabilizar el material. Tenemos, hay problemas de arcilla también. Le coloque el material, se le compacta. Es el bacheo de una noche, ¿ah? Eso es el fresado. Normalmente cuando ya se hacen trabajos más grandes o los baches ya son más generalizados, ya no son puntuales, va una fresadora, empieza a fresar el material y por atrás van los equipos de colocación de mezclas falte. Como le digo, todo en caliente, no se trabaja en frío. También hay que pensar también cómo trabajar, ¿no? Este es un mapa de un esquema, un esquema gráfico simple de un mantenimiento, ¿no? Si hay varios baches zonificados, ubicados a lo largo de la pista, hay que pensar cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Este, por ejemplo, es un gráfico de un aeropuerto que tenía mantenimiento por concreto, tenían cambio de losas, había losas que estaban muy fisuradas que había que cambiarlas. Entonces sí hay que tener cuidado con el concreto. El concreto de un día para el otro se puede colocar, sí, sí se puede colocar, se puede. Pero hay que tener cuidado, ¿no? O sea, todos los días no vamos a tener el karma de que se me va a romper, se me va a romper, se me va a romper, o no va a fraguar, no va a fraguar, ¿no? Entonces hay que hacer zonificación por etapas. Entonces a las aeronaves hay que decirles, bueno, primero voy a trabajar la etapa 1, entonces las aeronaves van a aterrizar en la zona verde y café, para ingresar hacia la plataforma. Luego voy a trabajar la zona 2, como ya liberé la zona 1, las aeronaves pueden aterrizar a lo largo de la zona 3, ingresar a la plataforma. Luego, cuando trabaje la zona 3, ya tengo liberada la zona 1 y 2, para que puedan aterrizar las aeronaves. Y casos puntuales de justo este cuadradito que estamos viendo acá, este cuadradito de ingreso a la calle de rodaje, que sí se tiene que trabajar, sí o sí con un concreto que pueda trabajar o pueda fraguar en menos de 8 horas, ¿no? Entonces veamos, vean, esta sección transversal en rojo es todo el ancho de pista, ¿no? Y acá tenemos en letras, tenemos, vean, el 6G vendría a ser la fila de losas 6, la fila de losas 5, perpendiculares a la pista, ¿no? La fila de losas 4. Entonces, esta es la etapa 2 y la etapa 3. Entonces veamos acá, cuando estuvo operando este aeropuerto, la pista estuvo operando en la etapa 2, las aeronaves aterrizaban en la etapa 3, en la zona 3, es decir, aterrizaban del eje de la pista hacia un costado. ¿Para qué? Para cuidar las losas del lado derecho. Igualmente, cuando se cambió de fase, cuando las aeronaves aterrizaban en la zona verde, se tuvo que cambiar el eje, ¿no? Se cambia señalización, se cambia todo, porque las aeronaves empiezan a aterrizar a mitad de eje. Y se coordina también con las aeronaves, ¿no? Se les dijo a las aeronaves, mira, vas a aterrizar a mitad de pista, ya no vas a tener 45 metros, vas a tener 22.5 metros. Entonces, ¿quieres operar? No quieres operar. A la aeronave le conviene llevar pasajeros, porque si no, uno pierde plata. Entonces, ¿qué hicieron las aerolíneas? Bueno, está bien, sí. Voy a poner los pilotos más experimentados para que puedan trabajar, puedan aterrizar, y ustedes puedan también trabajar. Porque si se cierra el aeropuerto, se cierra el kiosco y nos vamos todos a nuestras casas. Entonces, también se tienen que configurar trabajos en coordinación con las aerolíneas y también con el constructor. Con el constructor. No es que ya, ok, vas a hacer bacheos, vas a hacer todo, ya empiezas hoy día, nos vemos acá el fin de semana. No. Se tiene que configurar también el esquema de trabajo. Es una diferencia con pavimentos viales. ¿Dónde sí se ve etapas de trabajo? En carreteras principales o en autopistas. Porque ahí sí no podemos interrumpir el tránsito, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de este cuadradito que les decía, que les comentaba por acá? Este cuadradito que era una zona que sí o sí en algún momento de la etapa de rehabilitación de losas tenía que, siempre iba a estar abierto al tránsito. Bueno, esas losas puntuales, esas losas puntuales son estas, ¿no? Son estas losas. Son estas losas. ¿Ven? Esta losa es una losa que se construyó o se vació, ese concreto, se vació en el... a las... se terminó de colocar a las 2 de la mañana, más o menos. Acá estamos a las 7, 8 de la mañana. Entonces, ya tenía un curado de 6... un curado y un fraguado de 6 horas, ¿no? Entonces, vean que está cargando este vehículo. Es un vehículo... Todos los aeropuertos tienen un servicio propio de bomberos y tienen sus propios vehículos de bomberos para atender a cualquier emergencia dentro del aeropuerto, ¿no? Este pesa más o menos 18 toneladas, ¿no? Entonces, vean que a las 6 horas de haber fraguado, de haberse curado y fraguado este concreto, soportó estas cargas, ¿no? Entonces, hay que diseñar la mezcla también para... de concreto en este caso, para poder... liberar al día siguiente la pista para que puedan caer aeronaves, ¿no? También, bueno, en suprasantes, en capas asfálticas, algunos pilotos no les gusta recorrer la pista, aterrizaron, y como ya se sobraron en pista, se sobraron en pista, le meten un 180 de giro a la aeronave. Están en la pista, ¿no? Dándose un giro de 180 grados. Esa es una enfermedad, es un... es malo para los pavimentos. Es un pavimento en caliente, ¿ah? Pero vean, pues, que el giro de un ERVAS 320 está cargando 75 toneladas, ¿no? Está cargando 75 toneladas. Son 75 toneladas. El eje trasero, 75 por .95 entre 2, el eje... Esos neumáticos están con 35 toneladas, ¿no? Le va a sacar el ancho al pavimento. Vean, este es estudio de suprasante. Cada puntito que ven ahí son puntos de calicatas, puntos de perforaciones, estudios que se hacen al... Esto es un futuro aeropuerto, ¿no? Esto es un futuro aeropuerto. Si tenemos agua abajo, hay que sacarle el agua. Si vamos a trabajar terraplenes, por ejemplo, acá tenemos esta zona, ¿no? Vean. Esta zona, el perfil de terreno lo tienen marcado acá. Y la línea verde, la línea verde o cian, es la línea del arrasante final de la pista aterrizaje, o de la pista aterrizaje, ¿no? Y vean, tenemos tramos en relleno y tenemos tramos en corte, ¿no? Obviamente, igual que en una carretera, si yo construyo un aeropuerto, tengo que compensar mi corte y mi relleno. Hago mi diagrama de masa y tengo que compensar mis cortes y rellenos. Pero eso es secundario. Lo que prima primero es la orientación de la pista, ¿no? Porque por más que cumpla mi compensación del movimiento de tierras, si mi pista está mal orientada, nunca va a funcionar mi aeropuerto. Entonces, ¿qué problema había acá? Vean, todas estas zonas que están marcadas en color son estas zonas que tenían agua. A nivel freático estaban a nivel de superficie. E incluso iba a haber un terraplén acá. Este es el aeropuerto de Chinchero. Acá tiene agua en superficie. Lastimosamente a alguien se le ocurrió hacer el aeropuerto encima de una laguna, ¿no? Una laguna. Entonces, hay que hacer terraplén sobre suelo arcilloso. Entonces, acuérdense, cuando ustedes llevan su mecánica de suelos, hay que hacer consolidación, hay que trabajar en sedes triaxiales, ¿no? No consolidados, no drenados. Después, la consideración consolidada o no drenado, los famosos U, los EU, o los CD, ¿no? Los consolidados, drenados, para poder estudiar cómo se va a comportar este terraplén a lo largo del asentamiento. Si tienen agua, también hay que colocar drenaje, ¿no? Si voy a tener a mi enemigo al costado, es mejor retirarlo. Entonces, también se hacen sistemas de drenaje, mechas drenantes, perforaciones, mejoramiento del suelo, columnas drenantes. Solo que la geotecnia normal para estructuras, para carreteras, para edificaciones, también se hacen acá. Porque también, vean, había que fundar la torre de fundación, que estaba por acá, la torre de control, perdón. Aquí está la plataforma y al costado está la torre de control. La torre de control está en una zona de bofedal. También hay que analizar la cimentación de la torre, ¿no? Poner pilotes, mejoramiento de suelo, cambio de suelo, etcétera. Entonces, tenemos subrasante, tenemos operaciones, tenemos planificación y el tráfico, ¿no? El tráfico es básico. Una vez que ya tenemos definida la orientación de la pista, tenemos definido qué tipo de aeronaves van a venir, tengo definido los anchos, todo, tengo que analizar tránsito. Acá, por ejemplo, tengo la información de la flota, ¿no? Tengo aeronaves pequeñas de 5.67 toneladas, 7 toneladas, llevan apareciendo las grandes, ¿no? Bueno, las medianas, llamémosle, el Airbus 319. Un Airbus 319 son las típicas de LAM, un Airbus 319 y un Airbus 320. Un Boeing 737 son los típicos aquí, que llegan a Caracipa, son los peruvian. Los BAE son aeronaves más pequeñitas, cargan 4.3 toneladas. El 320 es el del AME a 62 toneladas y van apareciendo las aeronaves más grandes, ¿no? El Airbus 340, el Boeing 787 RAE 800, ¿no? El Airbus 340 carga 320 toneladas, ¿no? Grutas. Grutas. Y hay que analizar también sus salidas, sus salidas anuales. Y eso va también de la mano con la parte de la demanda de pasajeros, ¿no? No es como una carretera donde yo tengo mi tránsito medio diario anual, un índice medio diario anual, hago mis cálculos. Acá tengo que analizar cuántos pasajeros voy a mover. Y ese es más trabajo también de las aerolíneas. ¿Por qué? Si yo tengo que mover 100 o 200 pasajeros por día, es mi estimado, o traigo dos aeronaves que cada una pueda cargar 75, o traigo una aeronave que pueda cargar 200, que es más económico y más rentable. Y eso depende de la ruta, depende de los días, depende de muchos factores. Todo ese análisis se hace como parte del proyecto de ingeniería. En apoyo siempre, los proyectos aeroportarios siempre son multidisciplinarios. Un civil no solo lo puede hacer. Siempre hay un arquitecto, hay un economista, hay un especialista en seguridad, un electrónico, está también las representantes de las aerolíneas y de los fabricantes aeronaves, ¿no? También hay que hacer simulaciones dentro de las, dentro de los, dentro de las estructuras. Si bien es cierto el hecho, tengo todo el diseño geométrico, mi señalización ahora también tengo que diseñarla y modelarla, ¿no? Hay software para modelar, así como hay software también para modelar en sistemas viales, ¿no? El autotune, hay otro software, también hay software para modelar movimientos aeronaves, justamente para ver puntos donde haya posibles riesgos de impactos, ¿no? O cruces también. Entonces, en líneas generales, eso es diseño geométrico, cómo se engloba con la subrasante, cómo se engloba con la operación, con las etapas de mantenimiento, tenemos la demanda, ahora entremos ya al diseño netamente de pavimentos. Yo tomo como base normativa las publicaciones de la Federal Aviation Administration. ¿Cómo pueden ustedes obtener estos manuales? De manera simple, entrar a su Google y ponen FA Advitory Circular, o circulares de asesoramiento también, ¿no? Vamos a entrar a la FA. ¿Cómo sé que estoy en la FA? Obviamente porque tengo la página de la FA. Es que me dice todas las circulares. Lo bueno es que los americanos lo tienen libre. Entonces voy a ir por ejemplo a, vean, tiene de manera generales para Aircraft, para aeronaves, para los hombres de aire, airspace, tráfico aéreo. Tienen distintas categorías. Yo creo que acá, ¿a qué categoría voy a ir? Voy a buscar, por ejemplo, payments. Payments. Entonces tengo, por ejemplo, guías y procedimientos para el mantenimiento de pavimentos aeroportuarios. ¿Se lo pueden bajar de manera libre? Sí. Programas de mantenimiento para aeropuertos también. Medimiento, medición, construcción y mantenimiento de superficies de pavimentos para fricción. Sí. El que utilizo yo es el, para el diseño de pavimentos netamente es este. El Airport Payment Design and Evaluation. Ustedes lo pueden bajar, lo pueden leer. Ahí están todos los lineamientos para diseñar pavimentos. Pero, así como va de la mano la norma, la 5326F, que es la versión actual, la 6F, que salió en 2016, también va de la mano con la norma 150-5370. Es cada una. La 150-5326E es la norma para diseño y evaluación de pavimentos en aeropuertos. Su equivalente en carreteras para Perú en marco normativo sería el manual de suelos y pavimentos del MTC. Son los lineamientos para el diseño de espesores de pavimentos. Y va de la mano con la AC 150-5370, que son especificaciones técnicas para la construcción de aeropuertos. su equivalente en viales en Perú sería las EG-2013. En pavimentos ustedes seguramente han llevado o han conocido el manual de suelos y pavimentos y las especificaciones generales para construcción de carreteras EG-2013. Y a la vez se trae un programita también la norma. El programa se llama el Farfield. Es un programa es bien simple de usar. Es bien simple. Donde se van cargando todos los proyectos se carga el TRAN como todo programa de diseño de pavimentos. Se define la flota, el tránsito, se definen las características de las capas y se obtiene el espesor. Así trabajan la mayoría. AASHTO trabaja así también. AASHTO declaran todas las condiciones de tránsito, las condiciones de materiales y obtienen espesor. En AASHTO 93 se utiliza la fórmula. Si van a trabajar con el AASHTO o el mecánico empírico ustedes van a declarar el tránsito, los materiales y declaran espesor y de ahí obtienen deterioros. Y en función a eso van ajustando su espesor. Pero casi todos los programas trabajan de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hace Farfield? Farfield es un software compatible con Windows trabaja en Windows y tiene tres subprogramas. Tiene el IF que es el análisis elástico de capas, es un programa mecanicista. Tiene el Nike 3D que es un análisis de elementos finitos y el Ingrid 3D que es un sistema de generación de mallas en 3D. Pero ¿de dónde nace el Farfield? ¿Cómo trabajan los americanos? Los americanos tienen un simulador de vehículos. ¿Vean? Es este simulador donde ellos construyen o cambian las superficies de pavimento según el programa que quieran estudiar y tienen trenes tipos puente grúa que va simulando el paso de aeronaves. Es un software llamémosle que hacen pruebas de tráfico acelerado con cargas de aeropuertos. También hay para vías para tránsito vial. Últimamente Colombia está avanzando bastante, la Universidad Javeriana por ejemplo está instalando su prueba de tráfico acelerado. Bueno, el programa trabaja bajo elementos finitos, trabaja los esfuerzos generados por la huella de un neumático distribuida en un área que la impronta bajo un sistema de capas. Si ven ahí las capas representadas por su módulo de poisson de cada capa y el módulo elástico de cada capa con distintas alturas. Es decir, que es un sistema multicapa y a través de elementos finitos trabaja los valores de esfuerzos y de formaciones. Nos habla también del valor del CDF en Farfield. ¿Qué es el CDF? Ustedes seguramente en pavimentos habrán escuchado la ley de Miner. La ley de Miner es la falla se da cuando el número de pasadas individuales dividido el número de pasadas permisibles es igual a 1. Esa es la ley de Miner. En realidad la ley de Miner se extrapola todo. Yo puedo estar hoy día con mi amigo mi amigo me molesta todos los días hasta que me va pasando entre comillas. El día que me enoja y ya no quiero que me moleste mi amigo es cuando mi n que tengo acá mi n minúscula ha sido igual al n permisible. Cuando lo que puedo soportar yo perdón lo que yo lo que yo soporto día a día tiene un fin tiene un tope ese tope se llama número de pasadas permisibles. Cuando lo que soporto yo es igual a 1 es cuando se da la falla. Entonces ese mismo criterio también lo toman en aeropuertos me lo recede f. Y hablando en los términos técnicos el n sub i son el número de pasadas de una aeronave individual. El n mayúscula sub i son las pasadas permisibles de esa aeronave individual. Cuando esa división sea 1 se produce o se dice que la vida de diseño se ha alcanzado se ha producido la falla. Entonces ¿qué hace el programa? El programa modela internamente pasadas aeronaves. Cada pasada genera una falla. y por otro lado calcula cuántas fallas en total o cuántas pasadas puede en total soportar el paquete de pavimento. Cuando el número de pasadas de aeronaves acumuladas se iguala con el número de pasadas permisibles que el software ha determinado se alcanza el valor de CDF1 y el programa para y dice este es el espesor que tú puedes que tú tienes para cuando se ha dado el número de pasadas o cuando se ha alcanzado el valor de CDF1. También el software considera la deriva igual que en la guía ASTO Empírico Mecanicista el ASTO 93 por ejemplo lo tiene inmerso dentro de la ecuación cuando trabaja con confiabilidad con todas esas cosas pero ya ASTO la nueva guía lo tiene en consideración también lo tiene en consideración el Farfield y aquí se refiere en la deriva esto lo vamos a entender acá a la izquierda tenemos esto es una vista en planta de nuestra pista a la izquierda lo que estoy pintando lo que estoy pintando es el eje de la pista es decir que estoy tomando acá la mitad de la pista viéndola en planta ¿estamos? por ejemplo nuestra pista tiene 45 metros acá estoy viendo en esta escala los 22.5 metros un pedazo de la pista entonces vemos que como hay distintas aeronaves que aterrizan obviamente tienen distintos tamaños estas rayitas que ven de colores son las huellas de las aeronaves en función de sus modelos entonces yo diseño el pavimento pero tengo que diseñar para la zona donde serén las mayores cargas pero también las mayores frecuencias por eso es que se analizan los efectos de la deriva de la deriva entonces esto lo tengo acá la aeronave A genera esta distribución de esfuerzos la aeronave B o CDF en realidad valor de CDF la aeronave A genera esta curva de daño en un ancho de pista y la aeronave B genera este CDF este daño porque son aeronaves que tienen distintos tamaños en sus ejes traseros entonces también considera el valor acumulado de daño el CDF la ubicación es decir la deriva de las cargas vean esta curva o estas curvas tienen el eje de la pista y tienen el daño que genera cada aeronave ¿no? ¿qué aeronaves son las más críticas? vean en línea tenemos la línea azul la línea azul es el Boeing 7 el triple 7 300 ¿no? ese es el tanque ese es el terror de todos los aeropuertos porque es es el destroza pavimentos porque su configuración de ejes hace de que genere mucho daño a las pistas ¿no? en línea negra tenemos el valor acumulado un Airbus un 380 por ejemplo vean si bien es cierto es una aeronave bien grande un 380 vean el daño que tiene ¿no? el CDF que genera si vemos un triple 7 a ver todavía me queda me queda un poquito más de tiempo vamos a ver entonces ¿cómo utilizar el Farfield? el Farfield tiene hay que declarar primero la estructura hay que declarar las aeronaves y luego hay que obtener espesores trabaja con un mix y trabaja bajo la norma 150 5370 10G la estructura típica de un pavimento es la capa de superficie una capa de base que puede ser estabilizada o no estabilizada una capa de subbase y una subrasante eso es para pavimentos flexibles para pavimentos flexibles secciones típicas siempre el espesor mínimo de mezclas asfálticas es 10 centímetros siempre conmigo las bases y las subases dependen de los de la flota y de la subrasante ahí tienen un pavimento un corte típico de un pavimento rígido el espesor mínimo de una loza de concreto en aeropuertos es 15 centímetros normalmente en los aeropuertos llamémosle regionales o lo que tenemos en Arequipa TACNA tienen espesores de losas 25 o 30 centímetros si es que vemos acá esta es una tabla de las especificaciones típicas para pavimentos y tenemos códigos ¿qué son estos códigos? si ustedes van a la norma de especificaciones técnicas ahí les dice que es el código un P401 por ejemplo es una mezcla asfáltica en caliente densa un P501 es un pavimento rígido de concreto cemento porla un P401 o 403 como base estabilizada es también una mezcla asfáltica pero no de rodadura sino que se encuentra abajo como una base la P209 es una base granular la P208 es una subbase granular y así tenemos distintas capas esto tienen que ir ustedes a buscarlas en las normas de las especificaciones de construcción ¿cómo se declaran los valores de la subrasante? la norma de FA considera estas ecuaciones para determinar los valores de las de la subrasante ¿no? en función principalmente del CBR entonces cuando se hacen proyectos de aeropuertos hay que ir a campo hay que hacer calicatas se trabajan CBRs o también directamente se van con equipos para medir módulos ¿no? estoy hablando de los deflectómetros de impacto los pesados principalmente los ligeros para cuando los espesores de pavimento de la pista o de la caja de rodaje no son tan robustos ¿no? pero normalmente se va con un HBWD ensayos no destructivos y ensayos destructivos también se tienen que hacer para calibrar los resultados cuando el CBR sea menor a 5% o tenga un módulo menor a 7500 PCI se debe primeramente estabilizar la base ¿no? y cuando el valor CBR sea menor a 3% es decir que solo es una mazamorra tienen que reemplazar ¿no? Perú considera en sus normas viales un CBR menor a 6% para considerar una estabilización bueno tienen estas tablitas estas diapositivas se las voy a enviar yo pero también están en la norma ustedes pueden descargar como les digo las normas acá nos da una clasificación en función del tipo de material cuáles serían su comportamiento como subrasante si es que tuvieran problemas de problemas de congelamiento estos son los valores que toma el programa como módulos para el diseño y los el coeficiente Poisson ¿no? para cada uno normalmente las 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 capas asfálticas están rodeando los 1380 más o menos megapascales ¿no? es un valor bajo porque las las capas asfálticas están en los 1500 megapascales por ahí pero se da se da su holgura de diseño el método ¿no? espesores mínimos es una tablita que ya les comenté está en función del peso de las aeronaves tengo aeronaves que pesan más de 45 toneladas como mínimo necesito 4 pulgadas de mezcla asfáltica 5 pulgadas de una base estabilizada 6 pulgadas de una base con agregados triturados no se usa una base granular porque ya está utilizando la base de agregados triturados ¿no? y una subbase de 4 pulgadas a menores el peso de las aeronaves en servicio de nuestro aeródromo o nuestro aeropuerto menor es el requerimiento de espesores pero el espesor mínimo es 3 pulgadas para a los que decimos nosotros mosquitos ¿no? aeronaves de menos de 5 toneladas aeronaves normales aeronaves normales arriba de 45 toneladas el espesor mínimo es 4 pulgadas igual para losas el espesor mínimo para aeronaves pequeñitas menores a 5 toneladas 5 pulgadas pero normalmente no deben ser menores a 6 pulgadas cuando tenemos aeronaves ya de rango de tamaño medio a alto también hay espesores para las vermas también se diseñan las vermas para el pavimento rígido se pueden diseñar JPSP que son pavimentos de concreto simple conjuntas o el CRSP que son pavimentos continuamente reforzados ¿no? el JPSP son pavimentos que llevan pasadores el JPSP son pavimentos que llevan malla de acero a lo largo de toda la loza este bueno les decía que el espesor mínimo es 6 pulgadas el ojo los pavimentos rígidos se diseñan por flexión se hace el ensayo por flexión ya no se trabaja con ensayos a compresión eso si tengan en consideración y lo mismo es para pavimentos viales si van a trabajar pavimentos viales hagan su diseño mezcla si desean háganlo por compresión pero verifique o el diseño el input de diseño es la resistencia a la flexión es un ensayo que se hacen vigas de concreto y se las somete a encargas en los tercios también todos los pavimentos tanto viales como aeroporto se diseñan por durabilidad no se diseñan por resistencia ¿a qué me refiero? por durabilidad me refiero a que la relación agua-cemento debe estar abajo de 0.5 para los americanos menor a 0.45 para los pavimentos viales menor a 0.5 el MTC nos dice que la cantidad de cemento debe ser como mínimo 300 kilos por metro cúbico de mezcla los americanos para aeroporto nos dice como mínimo 280 kilos ¿ok? pero al tener relaciones agua-cemento abajo es 0.5 es un criterio de durabilidad la resistencia va a ser alta estamos hablando de resistencias 350 420 kilogramos por centímetro cuadrado así que queremos hablarlo en términos de compresión pero en términos de flexión si estamos hablando de 40 entre 40 y 50 kilogramos por centímetro cuadrado la resistencia en la flexión hay que hacer juntas también en los pavimentos eso está en la parte de las normas vean los tipos de juntas ¿no? todos los pavimentos los JPSP tienen un aserrado previo durante la etapa de fraguado y luego se hace el relleno de junta y no se olviden de colocar los pasadores los pavimentos que tienen tráfico bajo perdón peso bajo de carga no pueden se puede obviar el pasador pero se puede se tiene que utilizar en la junta el tipo machimbre ¿no? esto se logra a través ya de equipos que son pueden ser paigmentadoras continuas con insertora de pasadores o este y es más industrializada la colocación de mezclas de concreto en aeropuertos ¿no? también hay juntas de dilatación juntas de contracción también justamente en las zonas de encuentro de distintas dos calles de rodaje por ejemplo en el encuentro pista calle rodaje plataforma o en el encuentro calle rodaje pista ahí tienen en esa tablita la longitud de los pasadores normalmente los pasadores son de acero liso se diseñan normalmente es un octavo del espesor pero ya la FA nos da nuestra tablita para poder trabajarlo y por ejemplo trabajamos espesores de losa de 7.5 a 12 pulgadas es decir de 19 a 30 centímetros de espesor el diámetro del pasador tiene que ser acero liso de una pulgada longitud de 46 centímetros y espaciados cada 30 centímetros también nos da unos planitos la FA cómo dimensionar nuestras losas porque donde yo tengo los principales problemas de fisuramiento de losas no tanto en la parte interna sino en la parte de las intersecciones entre rodajes y pistas tengo justamente losas que ya no son cuadradas tengo losas triangulares losas trapezoidales el manual también nos lo da planos típicos de cómo colocar pasadores en plataformas ojo los pasadores siempre van en las juntas transversales al tránsito pero si es una plataforma tiene que ir en ambos lados porque las aeronaves giran en todos los sentidos no tiene una dirección predominante estos son los espaciamientos de los tamaños de las losas yo les recomiendo que las losas las hagan siempre cuadradas si es que no la van a ser cuadradas no pasen el 1.20 de relación de un lado con respecto al otro y no se pasen tampoco de los 6 metros losas mayores a 6 metros se les va a fisurar por el medio también depende el tamaño de la losa depende de si es que tiene una base estabilizada o no por el tema de la fricción durante la etapa del fraguado del concreto el concreto se expande y tiene mucha fricción abajo es donde se empieza a fisurar o son las fisuras de contracción que van apareciendo y también finalmente para acabar hay que tener en consideración y eso también yo lo recomiendo cuando hago diseños en pavimentos viales siempre debe haber una cuando tengan pavimentos de diferentes tipos que se juntan un flexible con un rígido hay que hacerle un talón a la losa o hay que incrementar también en profundidad la capa ¿por qué? porque normalmente cuando hay intersección entre el pavimento flexible y rígido el flexible tiende a disminuir o a bajar la cota con respecto al rígido o también se forma una ondulación para evitar esa ondulación lo que recomienda el método también es que se haga una junta de entrega tanto en el flexible como en el rígido eso sí yo lo extrapolo a los pavimentos viales entonces en resumidas cuentas esa es una introducción al diseño geométrico hemos hablado algo de subrasantes algo de diseño de pavimentos más a detalle ya es meternos al farfield y empezar a diseñar espesores ¿no? es tener inputs de flota de aeronaves y empezar a diseñar espesores que eso se podría hacer para otra oportunidad también bueno eso sería todo si alguno tiene alguna consulta alguna pregunta para ya terminar en esta hora y media que hemos estado bueno hora y cuarto aproximadamente a ver acá se me aperturó el chat sí la verdad es que me empezaron a rayar las diapositivas pensé que era yo pero bueno respecto a los pavimentos de tecnología a los pavimentos la tecnología empleada en ello no dependería del clima señorita Karen Muñoz usted se refiere al tipo de mezcla o a la tecnología de colocación señorita Karen si lo podría no sé ¿se puede aperturar el micro al moderador por favor ¿se puede aperturar el micro o no? sí sí buenas noches sí podemos aperturar el micro para que puedan activar el micro podría levantar la mano el que efectuó la pregunta por favor sí la sanita Karen Muñoz si es que está perfecto ya le activo el micro gracias ingeniero buenas noches mi consulta es sobre todo de la tecnología empleada al tipo de tecnología no a la mezcla en sí al tipo de mezcla ya cuando la tecnología que se utiliza en pavimentos sí es mucho más avanzada que en obras normales viales les comento por qué en proyectos donde se tienen que hacer bacheos por ejemplo los los rutinarios son hacer bacheo de un metro por un metro dos metros por dos metros se contrata se trae una contrata se hace el acerrado o el fresado entonces es preferible para nosotros pedir una fresadora pequeña y también que tenga una planta de asfalto cosa que para hacer un bacheo en tramos viales ustedes han visto que colocan sus adoquines o la misma la misma mezcla la tiran con lámpara entonces tecnológicamente sí es más avanzado ¿por qué? porque el aeropuerto tiene que aperturar operación a las siguientes horas imagínense por ejemplo Lima Lima hace sus mantenimientos desde las 1 de la mañana hasta las 3, 4 de la mañana en ese tiempo se tiene que excavar se tiene que sacar lo que está malo se tiene que colocar la mezcla nueva y se tiene que esperar a que enfríe si hablamos de mezcla asfáltica también tenemos que pensar en que imaginémonos cuando ya son proyectos de bacheo grande vía rehabilitaciones lo que normalmente se da es que la planta de asfalto tiene que estar dentro del aeropuerto y si no está dentro tiene que estar cerca pero también debe haber una planta de asfalto backup porque pasa y nos ha pasado a mí me ha pasado alguna vez de que la planta en caliente falló a mitad de producción y teníamos todo el hueco abierto entonces se toma la contingencia no hubo la contingencia de una planta alterna porque no había planta alterna la contingencia fue de que el contratista viene pero antes de producir la mezcla del día tiene que tener como backup unos 30 cubos de mezcla asfáltica en frío ese fue el backup que se tomó en ese momento porque no había planta pero si había plantas normalmente se alquilan dos plantas una que esté operando y otra de backup y obviamente los costos se van para arriba los costos de pavimentos aeroportuarios son más caros que los pavimentos viales además que también por ejemplo el bacheo si era una mezcla con polímero también se tenía que colocar una mezcla con polímero también la fresadora si la tecnología es mucho mayor en lo que es trabajos de pavimentos en aeropuertos ok señorita Karen perfecto después ¿por qué no serviría un pavimento flexible en frío una mezcla en realidad una mezcla asfáltica en frío yo les voy a decir por la experiencia que he tenido las mezclas asfálticas en frío ustedes saben que estructuralmente no son tan competentes como una mezcla asfáltica en caliente ¿por qué? por el mismo hecho de que el cemento asfáltico o ha sido emulsionado o ha sido diluido en tipo RC estructuralmente estructuralmente no son incluso eso lo pueden verificar hagan un ensayo Marshall hagan sus probetitas sus briquetitas en caliente y después en frío la estabilidad le va a salir abajo hagan una rueda de hamburgo se le va a ir abajo yo les puedo decir con experiencia que he hecho bacheos en mezcla en frío y esos baches me han durado una semana en cambio en caliente me dura uno o dos meses no sirve la mezcla asfáltica en frío dice respecto al bombeo en la calzada ¿cuánto es el máximo permisible? el bombeo en la calzada en la pista se referirá a usted señor ¿no? eso lo pusimos acá vamos a ponerlo pendientes de las pistas cambios de pendiente longitudinal aquí está pendientes transversales las pistas 1.5 cuando son pistas o pistas importantes categoría C para arriba o 2% cuando no son tan importantes esa es la la respuesta a ver regreso estaba aquí recibo en el chat después se puede utilizar ¿buenas noches? sí buenas noches ingeniero quisiera hacer una consulta ¿sabe que a nivel de obras viales en sí se maneja un porcentaje al máximo permisible que se pueda realizar el bacheo o el parchado como también el envenado que veo bastante en los aeropuertos al sellar las fisuras generadas ¿cuál podría ser el porcentaje máximo permisible para aceptar y así realizar el bacheo en una figura geométrica conocida ¿no? por así decirlo y si fuese el caso entre el encuentro de un JPC JCP perdón ¿cuál sería el sistema en el cual vamos a hacer el bacheo? a ver si le entendí la pregunta lo primero es ¿de qué tamaño debe ser el máximo permisible el bache? no el porcentaje el porcentaje en relación al área de la calzada por así decirlo de la pista de la pista ya en realidad no es tan no se maneja por porcentajes en realidad se maneja en que si tengo un bache lo tengo que arreglar sea el tamaño que sea para que la aeronave no pueda fallar no pueda tener problemas en cuanto al sello de las fisuras que vulgarmente lo conocemos como envenado ¿cuál cuánto podría? porque yo veo en los aeropuertos que hay bastante envenado ¿no? por más que sea baja el porcentaje o alto sigue ahí y bueno a mi parecer así como usted lo dice es que debería estar ya cambiado o sea repuesto la calzada del pavimento ya no para eso en realidad para eso lo que se hace es todos los años todos los años se hacen evaluaciones estructurales y funcionales ¿cuáles son las evaluaciones funcionales? son justamente hacer o determinar el valor del PCI ya sea con equipos de antorrendimiento o con o con personal en la pista y con eso se determina el valor del PCI luego en paralelo se hacen la evaluación estructural a través de deflectómetros principalmente o calicatas va una máquina un deflectómetro de impacto y empieza a medir los módulos de cada capa en cada lectura que va tomando a lo largo de la pista si estructuralmente la vía no estructuralmente la estructura del pavimento no satisface la vida remanente se tiene que hacer el 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 mejoramiento en principalmente el mejoramiento ¿no? pero si estructuralmente está funcionando tiene un problema funcional de fisuras puedo todavía tratar fisuras pero ¿cuándo me va a saltar el problema? que estoy postergando mi etapa de actuación en el tiempo donde me va a hacer en el tiempo más caro porque esas fisuras se van a convertir en grietas y luego se van a convertir en baches bueno no llegan a baches porque hay que bachearlo antes ¿no? en un aeropuerto y ahí es donde entra la gestión de pavimentos entonces ese porcentaje que usted me dice en gestión de pavimentos se llama ¿cuál es el nivel oportuno de la intervención? eso se llama en gestión de pavimentos y eso depende de las evaluaciones funcionales y estructurales que se realizan todos los años se realizan y cómo yo analizo esos datos y también depende también del concesionario en realidad también se utiliza software para pronosticar deterioros entonces yo digo si este año tengo tanto porcentaje de fisuras y el año que viene me pronostico mayor cantidad de repente mi reconstrucción de acá a dos años va a costar dos veces más de lo que lo hiciera este año entonces ese análisis se llama gestión de pavimentos ¿qué porcentaje en realidad no hay un porcentaje va a depender de lo que salga de los valores de las evaluaciones y los modelos de deterioro que se puedan practicar eso se trabaja en pavimentos viales lo hace AASHTO la nueva guía lo hace el HM4 también y en aeroportuarios hay software está el micro paver y está también bueno hay uno que es funcional que es el PAVE AIR que es un software de gestión de pavimentos también esa sería la respuesta luego abajo dice se pueden utilizar bases negras las mezclas en frío podrían servir para realizar tratamientos mínimos superficiales es que ojo un tratamiento superficial no se hace con mezcla mezcla en frío un tratamiento superficial se hace en aeropuertos con morteros y ya la norma americana ha prohibido utilizar slaris las únicas capas de tratamiento superficial que se puede utilizar o que se recomienda utilizar en pavimentos aeroportuarios en pistas principalmente es de micropavimentos hacia arriba ya no se pueden utilizar slaris micropavimento es una mezcla es una mezcla con emulsión pero que lleva polímeros es un es un mortero también pero con granometría más grande que una que un slarri pero es un tratamiento superficial no es una capa estructural entonces eso nace a partir de mi análisis funcional dice buenas noches ingeniero quisiera saber cómo es el caso de playa majo ya que el aeropuerto está al costado de la playa no es peligroso no puedo activar mi micro disculpe ah bueno playa majo donde es playa majo es la de mollena me imagino que hablé en algún momento pero bueno no en realidad al costado de la playa no es peligroso no por qué porque acuérdense la pista se diseña para su franja de seguridad que son 150 metros a cada lado si la aeronave se sale durante el aterrizaje tiene 150 metros para 150 metros a cada lado para poder estacionar o parar si hablamos aeronave en vuelo si ahí es la aeronave en vuelo si puede irse a cualquier lado así está en la playa así está en una pampa así está en todo igual la aeronave si está en vuelo va a accidentarse hay muchos aeropuertos en costa vean por ejemplo Aeroparque Aeroparque en Buenos Aires está al costado bueno está en la costa del río La Plata Lima también está casi cerca a la línea de costa entonces no hay problema en la playa el problema son los obstáculos en realidad si no hay obstáculos no puede no habría problema podría haber problema de repente por el nivel freático por la cantidad de arena que pueda haber pero después no hay inconveniente dice buenas noches respecto al programa Farfield ¿cuánto es la proyección de vida útil considerando los parámetros del tipo de pavimento y condiciones de terreno útil? bueno el periodo de análisis para pavimentos aeroportarios es igual normalmente es 20 años 30 años eso es un input del Farfield se puede cargar en los 20 años o los 30 años vean Buenos Aires por ejemplo vean Aeroparque está sobre la línea de costa del río La Plata si lo pueden ver encostadito acá está Aeroparque Buenas noches ingeniero según siguen existiendo dificultades considerables para predecir el impacto de los aviones grandes de nueva generación en los requisitos de espesor para parintas flexibles en realidad los métodos que utiliza la FA son muy pegados a la seguridad estaba conversando con un ingeniero Pablo Álvarez Rufa es un ingeniero de Buenos Aires que también se dedica a esto y estamos conversando justamente que en un aeropuerto de Argentina que estaban estudiando a través en un proyecto donde la empresa trabaja el Farfield le pronosticó cero años de vida útil al pavimento pero el pavimento de ese aeropuerto seguía trabajando era de concreto estaba fisurado pero seguía trabajando sin problemas entonces sí todavía hay un poco de no hay muchas actitudes les voy a hacer francos porque también a mí en algunos aeropuertos que estaba estudiando para un proyecto me salía que la vía remanente pues era seis meses pero ustedes sigan a ver la estructura y la estructura estaba trabajando en servicio entonces todavía tiene no son problemas sino son se están ajustando los métodos el mismo AASHTO la nueva guía de diseño el objetivo de ellos es hacer pavimentos más duraderos por eso que tiene el proyecto SuperPave todo eso que quieren lo que desean es justamente controlar o entender a las mezclas ¿por qué? porque uno son cargas dinámicas las mezclas asfálticas varían en función de la temperatura son difíciles de manejar de entender llamémosle en términos de su reología Buenas noches ¿tiene alguna dependencia en la elección de un pavimento rígido o flexible? sí en el aeroportuario sí normalmente las plataformas normalmente las plataformas son construidas de concreto porque siempre hay derrames siempre derrames de combustible no mucho casi nada por seguridad pero siempre uno camina por una plataforma hay gotitas de aceite gotitas de Skydroid se llama el aceite hidráulico de las aeronaves los mismos vehículos que jalan las maletas los utilitarios todos gotean y esos goteos hacen de que en la plataforma se dañe acuérdense que todos los aceites los combustibles son disolventes del cemento asfáltico entonces en el tiempo se van generando pues se disuelve el cemento asfáltico y se va formando como una grava negra en las plataformas que están sobre concreto asfáltico después de que las plataformas normalmente se diseñan y también por carga también se diseñan de concreto pero las pistas dependen mucho de la economía y de las consideraciones de su rasante pero principalmente la mayoría son son flexibles yo diría un 50% de todo lo que he visto por ejemplo en la selva hay que hacer sí o sí de concreto porque no hay agregados para hacer asfalto en la costa Lima tiene su superficie asfáltica Arequipa tiene su superficie asfáltica Colombia el dorado creo que es asfáltica también como también por ejemplo el de Mendoza es de concreto entonces yo diría depende mucho de las condiciones también externas subrasante clima pero sí o sí las plataformas tienden a ser de concreto dice aparte también que los pavimentos rígidos son más caros que los pavimentos flexibles ¿qué tipo de pavimentos se usa en aeropuertos donde aterrizan los aviones más pesados? bueno flexibles o rígidos acuérdense que los rígidos sí soportan mayor carga que los flexibles ¿ok? vamos a ver si no uno vamos a ver por ejemplo aeropuerto vamos a ver un aeropuerto en Miami por ejemplo este es concreto y es concreto ¿no? Miami es concreto vamos a ver ahora Barajas en Madrid vean flexible flexibles y rígidos no es una mixtura vean pero las zonas donde se dan las velocidades lentas o las plataformas son rígidas ¿no? pero tienen combinaciones vean entonces depende de las consideraciones y también de la economía ¿no? también para el análisis de datos de precipitaciones ¿cuándo se establecería para el expediente técnico años en todo el entorno al periodo de retorno? ¿ya? bueno con respecto al periodo de retorno hay que ya esas son normas específicas si van a la FA la FA tiene todo lo que es el diseño de alcantarillas tiene todo el diseño de los puentes que puedan haber y ahí se va y ahí escogen los valores de periodo del motor la verdad es que yo no me dedico mucho a la parte hidráulica de las estructuras ¿ok? pero saben que puede entrar a la FA y pongan todo lo que es diseño de estructuras de drenaje ¿no? está hay una circular para eso ¿cuánto es la pendiente estándar de una pista de aterrizaje? bueno dice máximo 1.5 mínima 0.5 para asegurar el drenaje ¿ok? ¿cuál sería la ventaja y desventaja de una pista de aterrizaje circular y qué tipo de pavimento sería más recomendable? en realidad si he visto alguna por internet he visto algunos proyectos que plantean de pistas circulares ¿no? en realidad desde el punto de vista de nosotros civiles civiles una pista o sea me refiero a que más el manejo circular estaría dado por lo que es tráfico aéreo que no es una especialidad civil ¿no? ingeniería civil habría que preguntarles a los de tráfico aéreo si realmente funcionan las pistas circulares ¿no? yo ¿qué tipo de pavimento sería más recomendable? o sea no le puedo recomendar ninguno porque nunca he diseñado una pista circular porque no está especificada en las normas todavía las pistas circulares no sabría decirlo pero si me dice por un tema de desgaste bueno iríamos por el concreto ¿no? porque ustedes saben que en las en las curvas es donde se generan esfuerzos tangenciales ¿no? y es donde se genera mayor desgaste en los flexibles entonces tendría que ser un rígido ¿cómo influye la disminución de peso en la vida de los pavimentos? ¿cómo influye la disminución de peso en la vida de los pavimentos? ¿cómo influye la elevación del aeropuerto en el diseño de espesores de pavimentos? ya la primera pregunta a ver señor Héctor Alejandro ¿podría ayudarme cómo influye la disminución de peso en la vida de los pavimentos? no le entiendo la pregunta ¿podría ayudarme por favor? si le pueden aperturar el micro Héctor Alejandro Castellanos por favor ¿alguien me puede ayudar? señor moderador ingenieros mientras que le aperturamos el micro continúe con la siguiente pregunta por favor ¿cómo influye la elevación del aeropuerto en el diseño de espesores de pavimentos? ok yo les dije yo les dije que a mayor altura altura con respecto al nivel del mar se requiere mayor longitud de pista está bien uno dos ¿cómo se influye la altitud? ¿por qué? porque el fabricante dice a tal altitud tú ya no puedes despegar con el 100% de la carga del M-Town lo que llaman el M-Town el peso el peso bruto de la aeronave tienes que disminuir tu carga para que puedas despegar esa altura por más que tengas esta longitud entonces si disminuye la carga entonces ese es un input para el diseño del ingeniero de pavimentos le tiene que decir al operador de la aeronave ok ¿con qué porcentaje vas a disminuir tu carga para que puedas despegar? entonces con esa carga yo diseño ese es el problema por ejemplo que tiene el aeropuerto chinchero el aeropuerto chinchero al ser un aeropuerto en altura al ser un aeropuerto en altura tiene el problema de que no puede las aeronaves no pueden despegar al 100% de su carga tienen que castigar carga entonces o bajan pasajeros o bajan carga o bajan combustible porque el combustible también pesa y es un input de diseño para ellos es por eso que el aeropuerto de chinchero por ejemplo no podría tener un vuelo Cusco-Madrid ¿por qué? porque tiene que hacer en algún punto una parada la aeronave para para recargar porque ha castigado peso al salir de Cusco y como ha castigado peso también a nosotros nos dicen voy a salir con 85% menos ok pero normalmente en Farfield nosotros no castigamos el peso diseñamos todo al nivel del mar si quisiéramos ser un poco más detallistas o trabajar un poco más por el lado no de la seguridad sino yéndonos hacia el otro lado si podríamos castigar el peso porque si las aeronaves con altitud si requieren que se castigue la carga ¿cómo influye la disminución del peso? ¿me puede ayudar con esta pregunta señor Héctor Alejandro? ¿ya tiene usted el micro? es por el tipo por ejemplo los aviones despegan ¿no? entonces con el transcurso de los años eso es el pavimento se va desgastando entonces como la disminución del peso lo digo por el tipo por el despegue ¿no? de los aviones de los aviones que van haciendo ya sí algo que no les dije es que el diseño del pavimento se hace por por despegue no se hace por aterrizajes o sea la carga máxima no se da en el aterrizaje se da en el despegue ¿por qué se dice que la carga máxima está en el en el despegue? porque una aeronave sale con la carga con todos los pasajeros y con combustible y cuando va a aterrizar esa carga ya disminuyó porque la aeronave consumió combustible ¿estamos? entonces se hace por despegue entonces ¿cómo cómo influye el en la vida del pavimento el peso de las aeronaves? que es la pregunta que me hace el señor en realidad para eso se calcula hay un valor que se llama el PCE el PCN el PCN es el 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 número de la condición del pavimento el PCN es un valor que se calcula solamente en pavimentos aeroportuarios no se calcula en viales su analogía sería el número estructural que ustedes obtienen en Ashton 93 ustedes saben que el número estructural a lo largo del tiempo puede disminuir porque van variando los módulos los módulos de capa de los pavimentos viales en los pavimentos aeroportuarios se calcula el PCN y en función de las evaluaciones anuales que se hacen se obtienen módulos con esos módulos ustedes pueden determinar si el el módulo global de la capa de pavimento está subiendo o está bajando ya sea por humedad o ya sea por fatiga estamos entonces ese PCN se va ajustando y que es el PCN el PCN es el valor de representativo el pavimento que reporta el aeropuerto y la aeronave tiene ACN el ACN es el el número que requiere de pavimento la aeronave por ejemplo un Airbus 320 requiere un PCN de 50 por ejemplo de 50 un ACN de 50 la aeronave requiere 50 entonces el aeropuerto tiene que decirle mi PCN porque es el mi pavimento tiene 52 puedes aterrizar pero si tienes 45 de PCN ya no puede aterrizar la aeronave porque ya no soporta la carga de esa aeronave eso se publica o publica anualmente el operador del aeropuerto le dice mi pavimento a este año tiene este PCN los que tienen ACN mayor a mi PCN no pueden aterrizar los que están abajo si pueden aterrizar por un criterio de seguridad se analiza la fatiga se analizan los módulos en la capa se hacen ensayos destructivos hay que enviar al laboratorio los núcleos que tenemos de las capas y también se hace deflectometría se hacen ensayos no destructivos o de desempeño ¿no? ¿Alguna pregunta más? como se dan cuenta es toda una especialidad los aeropuertos es toda una especialidad porque ya me metí a hablar de ACN PCN deflexiones mezclas diseño geométrico o sea no se puede hay un curso específico no sé si en las currículas que en la currícula que estudié yo aeropuertos era un curso electivo que no se abrió nunca ¿no? porque nadie le interesaba pero si ustedes no tienen el curso ahí como electivo lo tienen como como obligatorio bueno aprovechenlo porque el curso es bien simpático el curso de aeropuertos y lo bueno es que la especialidad no todos no todos llegan a trabajar en aeropuertos por eso que son pocos los ingenieros que manejan la rama de aeropuertos ¿no? obviamente tienen que trabajar en algún concesionario o alguna oficina o algún proyecto que haga para aeropuertos ¿no? pero es bonita la especialidad bueno no hay más preguntas ¿no? señor gobernador sí bueno ingeniero y ingeniero Rubén Francisco Gamarra Tucó a nombre de la universidad San Martín de Porres y de la escuela profesional de ingeniería civil queremos darle el agradecimiento por su brillante participación que estamos seguros que va a contribuir en la formación de los futuros profesionales y bueno del del público que ha podido presenciar su su participación respecto a pavimentos en aeropuertos ¿no? entonces a nombre mío y a nombre de la universidad le quedamos agradecidos y cañera Matile bueno entonces damos por concluido el evento reiterando el agradecimiento y siempre contando con su participación en la formación de futuros colegas profesionales muchas gracias ingeniero buenas noches jóvenes gracias también hasta luego un gusto valeo gracias Gracias por ver el video.